María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud. María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón. A tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría, que nace de la fe y del amor. Del gozo de las almas que confían, en medio del esfuerzo y del dolor. María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud. María madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. Un saludo muy especial para todos. Qué alegría encontrarnos de nuevo para ofrecer este quinto día de la novena de consagración, de preparación para la gran fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Mis hermanos, hoy es un día muy grande. Hoy es domingo. Hoy es el día del Señor. El día por excelencia de todo fiel católico. Qué importante que hoy podamos santificar el domingo. Y lo santificamos cuando vamos al templo para participar de la Santa Misa. Y también cuando hacemos de nuestra vida un testimonio creíble para los demás. Así que hoy les invito para que acudan a nuestros templos y vivan la Santa Misa con mucha alegría. Hoy es el día del Señor. Mis hermanos, recordemos que nuestra madre es una sola, pero tiene varias advocaciones. Y cada advocación con un mensaje claro, pero siempre enfocado a la conversión. Nos estamos entonces preparando, disponiendo durante estos días. Son nueve días y no olvidemos, mis hermanos, que el fruto de la novena está en la constancia. Estamos honrando a nuestra madre en esta bella advocación de Nuestra Señora del Carmen. Acá en Colombia, Nuestra Señora del Carmen es bien acogida. Es muy importante porque ella es de manera especial la patrona de los conductores. Su fiesta será el 16 de julio. Estamos próximos, vamos avanzando. Muchos conductores se reúnen en diversos sitios para demostrar su cariño, para demostrar su aprecio, su devoción a la Madre de Dios. Y su devoción en otros países es muy importante. Pensemos en Bolivia. En Bolivia se le considera la generala y patrona de las Fuerzas Armadas de la Nación. En Ecuador también se venera a la Madre de Dios, a la Virgen María, conocida como Nuestra Señora del Monte Carmelo, por los grandes favores recibidos en la salud, en el trabajo, la estabilidad emocional. Demostrémosle pues nuestro afecto, nuestro cariño a nuestra Madrecita. Vamos a seguir viviendo estos días. Es el quinto día. Y que podamos darle a nuestra Madrecita lo que ella siempre nos pide. Ese jardín lleno de rosas, que es el Santo Rosario, que es fuente de santidad. Es el Evangelio hecho vida. En este momento cada uno va a hacer el ofrecimiento al Señor y a la Virgen del Carmen. En este momento sé que muchos de ustedes están dejando allí sus intenciones y necesidades. Sé que nuestra Madrecita recibe, acoge cada una de sus intenciones, necesidades y las entrega a Jesús. Cada uno en este momento hace el ofrecimiento a Jesús y a la Virgen del Carmen. Con mucha fe, con mucha fe. Hay que pedir con humildad, abrir el corazón con confianza y perseverar en la oración. Miren que importante es la humildad, la humildad. Que importante es la constancia, la constancia. Mis hermanos, vamos pues a reunirnos con mucha alegría. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Vamos a hacer nuestra oración preparatoria. Oh Jesús, Eucaristía, tú que vives de amor por cada uno de nosotros, en este día domingo te damos gracias por darnos la vida, la familia, porque tú te das, Señor, en la Eucaristía. Y porque nos das también a tu Madre, la Santísima Virgen María. Y nos sentimos contentos de estar aquí a sus pies. Te pedimos por intercesión de ella, la Virgen del Carmen, de manera especial hoy, en este quinto día de la novena, por todos los taxistas, por aquellos hombres y mujeres que cada día con ese vehículo transportan vidas, personas, llevándolos de un lugar a otro. Esos trabajadores que incansablemente, en este tiempo de pandemia, no se han detenido. Te pedimos por ellos, por sus familias, sus trabajos, concedes lo que tanto anhelan y necesitan para siempre estar en tu presencia. Y a ti, Virgencita María, Madre de Dios, Virgen del Carmen, protégenos, acompáñanos en este día para que siempre caminemos, como tú, en la voluntad de Dios. Oración inicial Oh, Virgen María, Madre de Dios, y también de los pecadores, y especial protectora de los que viste en tu sagrado escapulario, por lo que la divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico, mi alcance es de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma. Yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de tu intercesión poderosa, y quiero tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito para que escuchemos la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos 39 al 55. Entonces, María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos elementos es necesario profundizar en este texto del Evangelio. El primero es el hecho que María parte presurosa a ayudar a su prima y este gesto de ella es camino de abundante bendición para Isabel. La anciana siente la presencia del Salvador en el seno de su prima y experimenta cómo su propio hijo salta de alegría en su vientre al verse lleno del Espíritu Santo. Un gesto de amor, de servicio, se convierte en gesto de salvación porque es Dios el que actúa. Así nosotros debemos hacer lo que esté de parte nuestra para ayudar, compartir. Porque Dios asume todo gesto fraterno y lo convierte en bendición abundante. No debemos temer, pues que sea poco lo que podemos dar es Dios quien actúa a través de nosotros. El segundo elemento importante en esta lectura es la actitud de la Santísima Virgen María. Se reconoce pequeña y humilde, pero siente la acción de Dios en ella y lo alaba por esto. Más aún, recorre en pocos rasgos simples la historia de la humanidad con todas sus limitaciones y reconoce en ella la acción del Dios justo y misericordioso. les invito para que pensemos en nuestra Madre vamos a pensar en su fe recordemos que no se trata solo de hacer la novena debe haber un compromiso y es imitar la vida de nuestra Madrecita pensemos en esta hermosa virtud de la fe es la más ejemplar de las virtudes que tuvo nuestra madre ella aceptó todo lo que Dios le entregó sin dudar en ningún momento nunca exigió a Dios alguna prueba para justificar su fe fue fiel a los designios de Dios hasta el día de su muerte vamos a cultivar esta virtud fe es creer en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y lo que la Santa Iglesia nos propone por la fe el ser humano se entrega entera y libremente a Dios y se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios pidamos a Dios la gracia de aumentar nuestra fe de nunca dudar de las verdades de su palabra y de su amor incondicional que podamos decir en este momento Señor yo creo en ti pero aumenta mi pobre fe bueno vamos a ofrecer con mucha alegría nuestros gozos desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró de Virgen Madre adoró Elías la maravilla vuestro culto capilla erigió en primer modelo pues hoy es de nuestro consuelo el medio más poderoso sed nuestro amparo amoroso madre de Dios del Carmelo amoroso Madre de Dios del Carmelo Quien bien viviere y muriere Con tal señal es notorio Que por voz del purgatorio Saldrá pronto si allá fuere Por tu patrocinio espere Tomará la gloria el vuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Vuestro escapulario santo Escudo es tan verdadero Que no hay plomo ni hay acero Del que reciba quebranto Puede aunque es de lana Tanto que vence al fuego Y al hielo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Tan primeros para vos Los hijos de Elías fueron Que por timbre merecieron Ser la madre de Dios Es título que por vos Os dio su heredado anhelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Madre de Dios del Carmelo Por eso vos honras tantas Señora del Carmelo hiciste Que viviendo le asististe Mil veces con vuestras plantas Con vuestras pláticas santas Doblasteis su antiguo celo Pues sois de nuestro consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Padre de Dios del Carmelo Padre de Dios del Carmelo Del Carmelo descendieron Delías los sucesores Y en la iglesia Cuadjuptores de los apóstoles fueron Del evangelio esparcieron La verdad por todo el suelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo De vuestro Carmelo flores Son la variedad de santos Profetas, mártires tantos Vírgenes y confesores Pontífices y doctores Que hacen vuestro amante cielo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Padre de Dios del Carmelo Dando culto a vuestro honor Durará siempre el Carmelo Porque así lo alcanzó el celo Delías su fundador Cuando Cristo en el tabor Mostró su gloria sin velo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Mis hermanos Que alegría poder estar hoy reunidos A través de este medio virtual Algunos a través del canal Youtube Otros en el Facebook de nuestra arquidiócesis Pero que alegría estar unidos En este quinto día Y hoy que es domingo Día del Señor Por eso no dejemos hoy De acudir a nuestros templos Para celebrar la fe Para alabar, bendecir, glorificar Al dueño de la vida Aquel que todo lo hace Y todo lo puede A Dios nuestro Señor Mis hermanos Yo sé que nuestra madrecita Está acogiendo Cada una de sus necesidades E intenciones Pero no olvidemos Que todos nosotros Desde que iniciamos Esta novena Estamos pidiendo El milagro más grande Y más difícil Que es nuestra conversión Nuestra conversión Por eso Que alegría Mis hermanos Poder estar hoy Sintonizados Con nuestra Madre Santísima Sé que muchos de ustedes Ahí en sus comentarios Le piden a la madrecita Poder cambiar Poder mejorar Poder ser distintos Algunos piden Volver a la comunión Volver a la Santa Misa Poderse confesar Poderse arrepentir De todos los pecados Lo más importante En nuestra conversión Es lo que le estamos pidiendo A nuestra Madrecita Y hoy oramos De manera especial Por nuestros hermanos Taxistas Que el Señor Y nuestra Madre Bendiga A los taxistas Y les proteja De todo mal De todo peligro Por eso En este momento Pido pues A un hermano Taxista Que haga La oración Final A la Virgen de Carmen Por los taxistas Te suplicamos Señor Que nos asista Con su intercesión La poderosa Y Santísima Virgen María Y Reina del Carmelo Para que Guiados por su ejemplo Y protección Lleguemos hasta la cima Del monte De la perfección Que es Cristo Virgen del Carmelo Queremos a lo largo De estas jornadas Andar el camino De la plegaria Y de la reflexión Hacia una meta La de conocerte más Y amarte mejor Haz que nuestros hermanos Taxistas A través de tu amparo Se vean libres De todo peligro Porque Por Cristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Bueno mis hermanos Hemos vivido Nuestro quinto día De la novena De consagración A la Virgen Del Carmen Vamos pues A disponernos Para la bendición Final Y esperando Y deseando Encontrarnos Mañana Nuevamente El Señor Este con ustedes En el nombre En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo En el nombre Del Santo Espíritu Dios los bendiga Un feliz domingo Para todos Gracias Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulcores Un manojo de flores De aroma y moretar En balsame Mi pecho Tu ambiente Y alumbra Mi mente Y alumbra Mi mente Tu luz celestial En balsame Mi pecho Tu ambiente Y alumbra Mi mente Y alumbra Mi mente Tu luz celestial Amén 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 Amén